Disfruta de nuevo de su libertad. Clara Harris, de origen colombiano, salió sonriente de la cárcel tras cumplir 15 años de su sentencia. Una expresión muy distinta a cuando en el 2003 la declararon culpable. Luego del video la mostraron arrollando a su esposo y pasándole varias veces por encima del cuerpo. La hija adolescente de él iba en el carro cuando Harris cometió el crimen afuera de un hotel donde acababa de descubrir a su esposo con su amante. El Papa Francisco.